¡Hola! Bienvenidos. Vamos a hacer este cintillo tan bonito y solamente vamos a necesitar un ganchito, una aguja lanera y una tijerita. Yo he utilizado un hilo acrílico que va cambiando de color y vamos a comenzar haciendo 64 puntos cadenas. Hacemos un nudo deslizado y hacemos 64 cadenas. Ahora vamos a unirlo porque vamos a tejer en redondo. Lo unimos, vamos a tomar la hebrita de atrás de la espiga, la de dentro, giramos nuestra labor y tomamos esta espiguita de aquí, la de dentro, para que así nuestro trabajo quede más bonito. Si quieres puedes coger la espiguita normal y corriente. Entonces hacemos un nudo deslizado y subimos con una cadena y en ese mismo punto hacemos un punto bajo y continuamos con un punto bajo toda la vuelta entera tomando la hebrita de atrás. No apretéis mucho el punto cadena para que así no os cueste tanto introducir el ganchillo. Bien, ya hemos llegado al final de nuestra vuelta de puntos bajos. Entonces vamos a unir con el primer punto bajo que hicimos un punto deslizado y continuaremos así toda la vuelta. Si necesitáis más o menos puntos, siempre que sean pares, ¿vale? Ahora vamos a continuar toda la vuelta con punto deslizado y ahora os diré cómo va la siguiente vuelta. H Aquí llegamos al final de nuestra vuelta de punto raso y ahora tomamos la espiguita del punto bajo de la vuelta anterior, la tomamos entera, no el punto raso, sino la espiguita de atrás, ¿vale? Hacemos un punto corredizo y subimos con tres cadenas, ¿vale? Punto raso, tres cadenas y una cadena más de separación. Bueno, tomamos hebra, vamos a hacer punto alto saltando un punto, ¿vale? Este es el primero, este no lo saltamos, cogeríamos la siguiente espiguita, un punto alto, una cadena. Saltamos uno y tomamos el siguiente, un punto alto, una cadena, saltamos uno, así toda la vuelta, un punto alto, una cadena. Hemos llegado a nuestro último punto alto, así que, puntito alto, cadena y unimos la tercera cadena, la tercera cadena, la cuarta no porque era de separación. Tercera cadena, tomamos la espiguita entera y hacemos un punto deslizado, subimos con tres cadenas, hacemos una más de separación, que esta cadena la vamos a contar como un punto alto. Y en el siguiente punto alto de la vuelta anterior, hacemos otro punto alto y una cadena de separación. Y así toda la vuelta, en total, yo he hecho cinco vueltas, ¿vale? Así que es todo lo mismo. Un punto alto en el punto alto de la vuelta anterior, una cadena de separación, un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena, ¿vale? En total, cinco vueltas. Bien, ya he llegado al último punto de la última vuelta y vamos a hacer una vuelta en punto deslizado. Entonces. Vamos a hacer una vueltita. En punto deslizado, tomando la espiguita entera, ¿vale? De esta forma, así. Una vueltita entera en punto deslizado. Y bien, llegamos a nuestro último punto raso. O punto deslizado. Y en la espiguita, la de dentro. ¿Veis? Este es nuestro último punto. Este es el primero de la anterior vuelta. Tomamos la espiguita de dentro. Hacemos un punto deslizado. Una cadena de subida. Y vamos a hacer punto bajo en toda la vuelta, tomando esta hebrita de dentro, ¿vale? No sé si la veis bien. Aquí tenemos un dibujito de una espiguita. Aquí dentro tenemos otra. Vamos a tomar esta de aquí. Esta hebrita de aquí. Y vamos a ir haciendo. Ahí, me ayudo con la uña un poquito. Punto bajo. Punto bajo en toda la vuelta. Bien, ya hemos llegado a nuestro último punto bajo. Ahí. Y ahora vamos a hacer un punto deslizado. Así. Y mira qué bonito. Es un poco complicado. El inicio y el final, pero queda muchísimo más bonito. Queda este caladito. Y luego quedan así las espiguitas por fuera. Y aquí igual. Así que vamos a hacer el fruncidito este, que es muy sencillito. Vamos a hacer 10 puntos cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora vamos a pasar por aquí, por dentro. Que no se nos doble. Así. Que nos quede restito. Y ahora, en nuestro primer punto cadena, pasamos el ganchito, cogemos la hebra. La cogí al revés. Así está. Vamos a pasar toda la nadita que nos queda por aquí. Por aquí, ahí. Entonces, cerramos con un punto deslizado. Y en la cadena número 10, hacemos un punto bajo. Un punto bajo por todas las cadenitas que hicimos. 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, y 10. Volvemos a hacer otra vuelta de puntos bajos, tomando la espiguita, la hebra de atrás, digamos. ¿Vale? Y hacemos otra vuelta, dos vueltas más, perdón. Tomando la espiguita por dentro y la hebra de fuera. Dos vueltitas más. Vamos girando nuestra labor. Y vamos haciendo dos vueltas más. Y vamos haciendo dos vueltas más. Y vamos a cerrar con un punto deslizado. Y vamos a cerrar con un punto deslizado. Cortamos. Y vamos a guardar esta hebra con nuestra agujita lanera. Tal que así. Vamos a esconderla. y cortamos bien recolocamos todo y ya tendríamos nuestro turbante terminado mira que chuli nos ha quedado a mi me encanta usar estos hilos así de arco iris porque es toda una sorpresa nunca se sabe como vas a saber más o menos los colores que vas a llevar pero nunca sabes como te va a terminar la combinación mira que diferencia entre este y este que lleva los mismos colores pero nunca se sabe donde te pueden tocar así que esto es una sorpresa usar estos estos hilos y nada espero que os haya gustado y ya sabéis compartid dad like y os espero en el próximo vídeo un saludo hasta luego y ya sabéis